¿Será que vale la pena este Xiaomi 14T Pro por el precio de unos 3.300 soles? Unos 870 dólares. En este video te lo voy a contar. Que la serie T de Xiaomi es de las más populares del mercado no es un secreto y tampoco es un secreto que hace tiempo dejaron de ser los calidad-precio, pero las cosas como son. No podemos esperar que este 14T Pro siga teniendo el mismo precio del 9T Pro. Primero, porque han pasado varias generaciones y segundo, porque durante ese periodo han cambiado muchas cosas. Recuerda suscribirte al canal y además seguirnos en otras redes sociales como Instagram y TikTok. Que pase la intro y comenzamos. Llevo dos semanas utilizando este smartphone como mi teléfono principal para fotografía, para mensajería y para recreación. Hay cosas que me han gustado mucho y otras que no tanto que te iré contando a lo largo de este video. Recuerda que las especificaciones técnicas de cada apartado ya las encuentras en el video unboxing que está disponible en el canal desde el día del lanzamiento del equipo a nivel global. Así que aquí te voy a contar toda mi experiencia, mi feeling con él. Todo entra por la vista, así que vamos a empezar por el diseño y la construcción. A la construcción le doy 10 de 10, pero al diseño quizás un 7 de 10. Y no lo digo porque sea feo, en realidad creo que no es ni bonito ni feo. Está como en la mitad. Es sencillo, es cuadrado y su módulo me recuerda un poco, un poco, a otro dispositivo de Xiaomi, específicamente de la serie Poco X6. La verdad, no sé si soy yo, pero a mí se me parece mucho. ¿Tú qué crees? Pero bueno, regresando a la construcción, ¿qué más se le puede pedir a un equipo con este precio? Han escogido perfectamente los materiales y el acabado. Bordes en aleación de aluminio, tapa trasera curva para mejorar la ergonomía. Tapa, por cierto, a la que no se le quedan fácilmente las huellas y tiene un aspecto mucho más premium que las tapas glossy de las generaciones anteriores que se volvían un desastre. Realmente la sensación en la mano con el equipo es muy agradable. No te cansa luego de varios minutos de uso gracias a su peso. Puedes usarlo con una mano o con ambas y de verdad no será incómodo. Y hasta tiene protección contra el agua y el polvo ya que tenemos certificación IP68. Además, cuenta con sonido estéreo de muy buena calidad. Obviamente no tiene la calidad de audio de Xiaomi 14 Ultra, pero son muy buenos altavoces. Están bien para llamadas y ver videos. Pero bueno, honestamente todo el mundo usa prácticamente audífonos la mayoría del tiempo y en ese sentido, bueno, tiene audio Hi-Fi cableado e inalámbrico. Ah, y hasta han incluido un sensor infrarrojos para controlar otros dispositivos. No tiene jack 3.5 milímetros, pero bueno, esto es muy normal. Ningún gama alta lo tiene porque sí, desde mi punto de vista, este equipo no es como otro Xiaomi de la serie T. Este es un gama alta con todo lo que eso implica. Han hecho varios recortes, por supuesto, pero es que por el precio me parece más que justo. Y es que, por ejemplo, tenemos batería de 5.000 mAh, ingesta de 120 watts de forma cableada, que según nuestros test, lo carga en menos de 20 minutos, de 0 al 100, estando totalmente descargado y apagado. Y hasta posee carga inalámbrica de 50 watts, que es algo que hacían falta en las generaciones anteriores. No tiene carga inalámbrica reversible, eso se queda para los más tope de Xiaomi, pero es que lo tiene prácticamente todo. Eso sí, la carga rápida de 120 watts viene desactivada por defecto, cosa que tiene mucho sentido porque ya sabes que el calor puede condicionar la vida útil de la batería. Y aunque este equipo cuenta con una cámara de refrigeración mejorada respecto a la generación anterior, la verdad es que esos 120 watts de potencia sí que lo logran calentar en los primeros 50%. Así que yo te recomiendo que lo uses solo y únicamente en casos de emergencia. Esta batería nos ha dado en promedio unas 7 horas de pantalla usándolo como equipo personal, como te dije, par de partidas en Cotsito, par de partidas en Henshin, muchos videos de YouTube y mucho WhatsApp. Esto puede variar mucho dependiendo de qué tanto juegues o de qué tanto uses la cámara. Ya sabes que, bueno, en casos de emergencia en los que necesites cargar muy, 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 muy rápido el equipo, en 5 minutos tienes el 30% de la batería cargada, algo que pocos competidores son capaces ni siquiera de imaginarse. La pantalla es muy top, no deja de estar en lo más alto dentro de la gama en la que está compitiendo. Sí es verdad que de 120 Hz a 144 Hz no tienes como que mucha diferencia, pero no se puede negar que es un ligero paso adelante respecto al 3T Pro. Además, la calidad del panel es tremenda, muy buenos colores, buen tamaño de 6.67 pulgadas, un HBM de 1200 nits y un pico de brillo máximo de 4000 nits. Pude testearlo en días nublados y días soleados también, y tengo que decirte que no tuve que forzar mis ojos para poder visualizar el contenido. Los ángulos de visión de la pantalla están muy bien logrados y los marcos son preciosos. Son muy, muy delgados, han retrocedido bastante, por lo que la sensación de toda pantalla es bastante alta. Lo único que le falta a esta pantalla es que sea LTPO, pero es una cualidad que ahora mismo no vemos en este segmento de precios, por lo que para mí es totalmente normal que Xiaomi no lo haya incluido. Una característica como esa hubiese hecho probablemente que este 14T Pro elevara su precio respecto al 13T Pro del año pasado. El rendimiento en general es muy top. En este Xiaomi 14T Pro tenemos el Dimensity 9300 Plus. No es un procesador cualquiera. De hecho, es de los que más score ha alcanzado en benchmarks como el de Antutu. Que sí, yo te he dicho que son benchmarks totalmente sintéticos, pero siempre nos sirven de guía. Es total y absolutamente suficiente para mover cualquier videojuego y cosas o aplicaciones del sistema. En el pasado quedaron los años en los que la instalación de un Mediatek generaba dudas. Ahora es bien sabido que los Dimensity han logrado mejorar mucho. No solo el performance respecto a las generaciones anteriores, sino también en la gestión del calor. En condiciones cotidianas el equipo no se calienta para nada. Claro que si por ejemplo abres en pantalla divididas juegos como Call of Duty y Henshin al mismo tiempo, pues el calentamiento será inevitable. Pero te digo que estas dos semanas jugando mucho, tomando muchas fotos, usando mucho el equipo para redes sociales, el dispositivo ha estado perfecto. La apertura y cierre de aplicaciones va genial y las animaciones están súper suaves. Cero baches ni cierres inesperados de aplicaciones. Aquí HyperOS se deja disfrutar bastante. En juegos como Call of Duty puedes ver que por defecto la calidad gráfica está seteada en muy alta, y los cuadros por segundo en máximo, lo que a mi parecer es una calidad más que genial para este videojuego. Y sí, ahora Xiaomi incluye inteligencia artificial. Pero dame un segundo primero. Bien sea que HyperOS lo hayas experimentado en Redmi, en Poco o en algún equipo Xiaomi, es de las capas que más funciones por defecto tienen en su sistema. Es una capa de personalización bastante robusta en ese sentido. Tenemos ventanas flotantes para mejorar la multitarea, no solo en juegos, sino cuando por ejemplo estamos en un sitio web de compras y queremos sumar o utilizar la calculadora o utilizar casi cualquier otra app. También tenemos las ventanas paralelas o la pantalla dividida para hacer uso de dos aplicaciones en un formato más grande, totalmente ajustable. Por ejemplo, puedes colocar YouTube arriba o abajo para que reproduzca algo y puedes colocar la app de notas o de documentos en la otra parte. Incluso adicional a estas dos ventanas puedes colocar una ventana flotante adicional, por lo que puedes tener tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Y créeme que va como pez en el agua. Y hay otras funciones conocidas o recontra conocidas. Tenemos espacio paralelo, clonación de aplicaciones. Que dicho sea de paso, Xiaomi es la que mejor duplica las aplicaciones porque no te limita en cuáles aplicaciones clonar. Otros fabricantes solo te dejan clonar las aplicaciones de redes sociales o algunas aplicaciones muy específicas. Así que viene ahí por Xiaomi por no limitar este tipo de funciones. También al irte a la app de seguridad, al bajar completamente, verás todas las funciones adicionales que tienes. Tienes diferentes limpiadores, tienes la función de ocultar apps y la de bloqueo de aplicaciones, que viene genial para utilizar con aplicaciones de banco o redes sociales para que nadie pueda acceder a ellas. Dentro de la app de galería tienes la función de editor de video, la función de collage o collage, la función de separar y entre otras funciones la de retrato con IA. Y sí, vamos a comenzar ahora sí a hablar de la inteligencia artificial. De hecho, he estado jugando bastante con esta función. Y es que ahora puedes seleccionar varias fotos que tengas en tu galería y puedes pedirle a Xiaomi AI que haga un retrato. Pero ojito, porque Xiaomi AI no es el nombre oficial. Es algo que se me ocurrió. Le puede tomar un poco de tiempo dependiendo de las fotos que hayas escogido. No puede salirte de la pantalla o de la app, mejor dicho. Así que tienes que esperar con mucha paciencia. Tampoco puedes bloquear el equipo, al menos no mientras va procesando las fotografías. Luego te arrojará un mensaje de qué tanto tiempo deberás esperar mientras procede a la creación de las imágenes. La primera vez puede ser una hora o una hora y 45 minutos, como en mi caso. Y allí sí que te podrás salir de la aplicación mientras está procesando. Lo malo o incómodo es que no podrás usar la app de galería mientras esperas. Todo el sistema podrás utilizarlo, bloquearlo o irte a jugar, pero no podrás acceder a la app de galería. Al momento de hacer este video contamos con Xiaomi HyperOS 1.0.7. No contamos con Circle to Search habilitado, pero será una función que estará disponible dentro de unos días. Así que es bastante probable que cuando tú veas este video, ya puedas hacer uso de esa función. Pero bueno, ¿qué más hay? Bueno, pues te puedes ir a la app de grabadora y ahora verás una pestaña muy útil llamada Texto. La he utilizado con grabaciones cortas de unos 3 minutos y también con grabaciones de hasta 40 minutos y la verdad funciona muy bien. No sé cuántos hablantes es capaz de detectar, pero aquí ha detectado hasta 8 voces distintas. Así que está genial para reuniones con varias personas. Una de las cosas geniales es que luego de la transcripción puedes darle en este botón para traducirlo a cualquiera de estos idiomas, que son un montón además. O también puedes darle en resumir para que, bueno, inmediatamente te arroje un resultado más corto de una reunión o una conversación. Lo malo es que si la grabación es superior a los 30 minutos, no podrá resumirlo. Este último espero que pueda ser mejorado, ya que es ideal para resumir reuniones que son muy largas. También en la aplicación de notas vemos la inclusión de inteligencia artificial. Ahora con una app capaz de hacer algunas cosas más por ti. Puedes, por ejemplo, copiar un artículo entero de Wikipedia o de algún PDF, pegarlo a la app y pedirle que te haga un resumen. También está la función de diseño con AI, pero no estoy muy seguro de cuál es su propósito, ya que los resultados que me da son prácticamente igual a los originales. También tenemos, por supuesto, Gemini, que si no la conoces, es esta nueva app súper vitaminada y mejorada que viene a convertirse en el asistente con esteroides de Google. Le puedes hacer consultas de temas específicos o que abra aplicaciones o genere recordatorios. Y en caso de que quieras ver contenido en inglés, pero, bueno, no estén habilitados los subtítulos o no estén disponibles, bueno, ahora puedes utilizar la app de función de subtítulos con AI, que son bastante acertados y te pueden facilitar el consumo de contenido que no esté en tu idioma. Lo interesante es que no está limitado a usar el inglés, sino que tienes una lista extensa de varios idiomas de origen. Y puedes hablar lo que quieras porque la traducción tomará solo lo que emita el sistema y no lo de los micrófonos. Para utilizar tus micrófonos y para que traduzca, podrás utilizar la función de intérprete, en la que tenemos la capacidad de ver escrito lo que queremos decir y también lo que la otra persona está diciendo. Esto es especialmente útil como para hacer un doble check, para que no vaya a decir algo incorrectamente o irrespetuoso. Y además, si le das al botón de play, podrás escuchar la traducción de la conversación. Y sí, también han mejorado la opción de la edición de imágenes, ya que han entrenado un poco más a profundidad su eliminador de objetos para tratar de que sea lo más preciso posible. Esto dependerá mucho también de la foto que utilices o de lo que estés intentando eliminar. También toma en cuenta la luz, el ángulo y la inclinación. Como te dije hace un rato, Xiaomi tiene una de las capas de personalización más macizas en cuanto a funciones y creo que haría falta un video a detalle súper extenso para poder explorar en cada una de ellas. Así que déjame saber en los comentarios si quieres ver un video enseñándote las funciones y trucos ocultos. Pero ahora nos vamos a las cámaras y ya comenzarás a ver inmediatamente los resultados. Sé que ya te di la ficha técnica en el otro video, pero solo para refrescarte, recuerda que la cámara principal y el telephoto poseen sensores de 50 megapíxeles. Aunque de forma predeterminada o por default hacen fotografías en 12 megapíxeles. Es decir, la resolución estándar en la que prácticamente todos los demás smartphones hacen fotografías. Por cierto, el sensor principal cuenta con estabilización óptica mientras que el teleobjetivo solo estabilización electrónica. Por eso en 2.6x no se siente como que tan estable como cuando lo pasamos al 5x. Y aquí, como cosa curiosa, el sensor telephoto se activa en 2.5x, aunque el atajo directo en la cámara lleva directamente al 2.6x. Supongo que para tratar de estabilizar un poco. El ultra gran angular es de 12 megapíxeles y el lente frontal para las selfies es de 32 megapíxeles. Y aquí tenemos el arribo de una de las mejores colaboraciones que ha podido hacer Xiaomi y que además mejores frutos le ha dado. Ya sabes que anteriormente han colaborado con JBL, con Harman Kardon para el audio de sus equipos, pero la colaboración con Leica es lo que los ha llevado a un nivel superior. Podemos ver que el lente principal tiene el lente óptico Leica Sumilux, que está construido con cristales de altísima calidad y que además tiene una apertura de defragma súper amplia de f1.6. Además, ya sabes que tienes los estilos fotográficos de Leica y también los filtros de colores que no son lo mismo, pero que también resultan súper hiper mega útiles. Ya Xiaomi contaba con uno de los algoritmos más precisos para la fotografía, pero ahora no solo lo han pulido, sino que también le han metido más funciones a su aplicación de cámara. Pero vamos por parte. Las fotos del sensor principal y del telefoto son especialmente destacables, sobre todo en condiciones de luz limitada, donde otros equipos podrían sufrir enormemente. Este Xiaomi 14T Pro con estos dos sensores hace un trabajo tremendo para absorber la luz y luego darles un posprocesado que no pase en la línea de lo irreal. De más está decir que en condiciones diurnas o de abundante luz, hace un muy buen trabajo con un rango dinámico muy amplio que le permite mostrar información en zonas muy profundas de sombras sin perder información ni llenarlas de ruido excesivo. Esto no significa que el ultra gran angular no sirva o no funcione en condiciones de poca luz. De hecho, hace un trabajo bastante aceptable. De nuevo, no es malo, aunque siento que flaquea un poco o es el más débil de los tres sensores traseros. Pero bueno, no podría ser perfecto. Además, históricamente el ultra gran angular no solo de este equipo y de esta marca, sino de todas las marcas, es prácticamente el menos corpulento o capaz. En este ultra gran angular vemos principalmente dos fallos. El primero es en la incoherencia de la lectura de la temperatura del escenario respecto a los otros dos sensores y el segundo lo notamos en la escasez de textura en las esquinas. Nuevamente, esto es algo muy común. Por otra parte, el sensor principal y el telefoto son mis favoritos. El telefoto nos da un zoom de 2.6x, como ya te conté, por lo que es bastante versátil para fotografía. Y en el modo retrato nos da un equivalente a un 60 milímetros. En este modo retrato podrás acceder no solo a los modos de retrato estándar ya conocidos, sino a los de Leica, en los que obtienes resultados muy interesantes dependiendo de cuál escojas. Y aquí atento, porque en el modo documental o bokeh remolino usarás el sensor principal, mientras que en el modo retrato o enfoque suavizado usarás el telefoto. Y por cierto, la distancia mínima de enfoque de estos dos lentes, en el caso de la cámara principal, es de unos 20 centímetros, mientras que en el telefoto es de unos 40 centímetros. Por lo que si quieres hacer fotografía macro, tendrás que hacer un zoom digital con el lente principal. De hecho, este smartphone no cuenta con el modo macro por defecto. Dado que la fotografía nocturna se le da muy bien a este equipo, por supuesto que la fotografía en interiores tampoco es un reto demasiado grande para este Xiaomi 14T Pro, donde incluso en condiciones tan difíciles como la contraluz, logra controlar la temperatura de ambos espacios. Y luego rescata la información de las zonas más iluminadas para darnos una fotografía muy cercana a la realidad. Y esto se logra gracias a la técnica de ISO nativo dual, para hacer varias fotografías en diferentes ajustes y luego de manera muy rápida, superponer ambas fotos limpiando el lienzo del ruido excesivo que puede generarse cuando el valor es muy alto para aumentar su sensibilidad. En este apartado es un smartphone que viene con una mochila de capacidades muy bestia, además de todo lo que ya te conté. Una prueba de ello es el modo película, que cambia la relación de aspecto y en el que puedes activar el desenfoque normal o el desenfoque amplio. También puedes aplicar filtros de color o los Pro LUTs para aplicar color a las escenas. Si lo tuyo es grabar videos a 60 cuadros por segundo, tienes que recordar que aunque los tres sensores traseros pueden hacerlo, no puedes cambiar entre ellos cuando la grabación ha iniciado. Sí que lo puedes hacer a 30 cuadros por segundo. Esto me parece que podría ser una limitante de los sensores y no del procesador. O quizás es algo del software que podría ser solucionado en el futuro. De cualquier manera, ya viste que las capacidades de video también son bestiales. En general, los colores que logra reproducir son muy fieles, ni muy intensos ni muy pálidos para mi gusto. Bueno, ya sabes que para ajustar esto fácilmente con un editor de fotografía puedes corregirlo. Pero para mí, lo más importante que es el balance de blancos para saber qué tan realista puede reproducir la escena, pues es bastante preciso en mi opinión. Además, ofrece soluciones muy interesantes como el modo director. Y si tienes una tablet u otro smartphone de Xiaomi, puedes transmitir en tiempo real lo que estás grabando con el smartphone. Así que utilizarías esa tablet como una especie de monitor inalámbrico. A forma de conclusión, sí, es un smartphone que vale muchísimo la pena si quieres tener casi todo lo que tiene un gama alta de Xiaomi actual. Tienes inteligencia artificial, tienes un conjunto de cámaras muy sobresaliente, pantalla de muy buen nivel, y un performance que no tiene nada que envidiarle a ningún otro dispositivo de gama alta. Por supuesto, hay cosas que mejorar, como la política de actualizaciones. Y es que Xiaomi podría actualizarlo por unos 4 años, lo que es una de ventaja cuando lo comparas con un Samsung, por ejemplo. Pero muy pocas compañías en nuestra región siquiera llegan a los 3 años. Yo le recomendaría este equipo a algún creador de contenido que quiera unas cámaras para hacer fotografías en condiciones de luz muy desafiantes, o también algún gamer que desee lo más top en rendimiento y performance, y que no quiere que su equipo se vuelva un horno o una parrilla mientras juega. También le recomendaría este equipo a alguien que quiera una capa de personalización que esté repleta de funciones por todos lados y quiere navegar en ellas para sacarle la mugre. Porque bueno, realmente tiene miles de cosas para hacer y personalizar. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Recomendarías este smartphone? ¿Consideras que es un buen sustituto del Xiaomi 13T Pro? ¿Ya lo compraste? Déjame saber tu opinión en los comentarios, y si tienes alguna duda al respecto, no vaciles en dejarla en la sección de abajo. Mi nombre es Leo, esto es Tecnología para mí, esta ha sido la reseña del Xiaomi 14T Pro. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau!